¿Qué es la educación para el uso del arnés de pavlic a los padres? Vamos a hablar acerca de la educación para el uso del arnés de pavlic a los padres. En este caso vemos que la madre está sosteniendo a su bebé de la manera correcta sobre sus caderas, logrando una adecuada abducción y flexión de las caderas, que es la posición que el arnés usa para lograr una regresión de la displasia. Nosotros le enseñamos a los papás que se han estudiado, que es muy importante que el arnés lo usen 24 horas al día. No se puede sacar por ningún motivo excepto para el baño. Muy importante enfatizarles que el bebé puede estar en decubito dorsal o en decubito prono, pero no puede estar en coches o en espacios restringidos que le junten sus extremidades inferiores. Es muy importante también que los padres usen ropa debajo de las correas, esto con el fin de lograr una adecuada protección de la piel del bebé, ya que es muy sensible y puede ser lesionada por las correas o los velcros. Es muy importante también que la ropa sea adecuada, que permita una adecuada abducción o separación de las extremidades inferiores y que no tense las extremidades inferiores, cosa que la correa pueda cumplir su función abductora. Por último, siempre les decimos a los padres que ante cualquier duda se deben acercar a nosotros para resolverla y o para realizar los ajustes correspondientes. Gracias. 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 Gracias.